¡Hey buenas y buenas! Estamos en un nuevo video, bueno esta vez estamos en otras nuevas peleaditas aquí en el Fighters Estaba con el Diego, partiditas muy entretenidas la verdad, les recomiendo de ver Estas veces si son como combos que conectan y se ven muy bonitos, les recomiendo de ver Échense estos 10 minutos por lo menos Y también les vengo a anunciar que vayan al podcast donde subo más contenido y en Twitch Ahí estoy más activo, ahí sacamos más contenidos que sea de su entretenimiento Igual también si no subo otro contenido aquí en YouTube pues ahí lo tienen También para distraerse ya que pues no subo ni Fortnite ni COD por ahora porque no he jugado La verdad solo me la paso jugando este juego el tiempo poco que tengo y ya Lo demás lo uso para Twitch, jugar alguno que otro ahí si juego Fortnite nada más que no lo grabo Y también jugamos este COD a veces u otros juegos con amigos, está muy entretenido Todo está acá en la descripción, por favor pásense, nos vemos, espero que les va a gustar, adiós Oye pero los mexicanos algunos son asiáticos Si, man, que parecen asiáticos acá Si, man, que parecen asiáticos acá Si, man, que parecen asiáticos acá Oh, carajo Uy, no me seguí No, 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 si ando entrando bien No, ahí era mucho, la neta y me pasé delante Quería matarlo este vato Si Bueno, me aproveché Es que quiero farmear para sacar al GT Pero me los gasto con este vato Carajo, no salto No, 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 a ver A la madre No, salto Me quedé parado como imbécil No Así Vámonos Te fuiste Ah, no, dice Mira, hay continuación ahí, men Ok, este men hasta con los saltos te los lleva Este men llega acá abajo Lo continúas con el rebote Cuadrado, cuadrado Y lo puedes terminar con un level 1 Un level 3 Hasta yo me Mira, está todo vaoso Ay, la caga ¿Qué? Ahí era por una Genkidama, pero Ya sé Así pasa cuando sucede No Yo sabía que podía continuarla Pero Ahí no Puedes aventar un level 1 Ah, ya no No No, se paró Se tragó la asistencia Ok Carajo Bato Se comió mi defensa ¿Es un overhead de esa madre o qué? Ay, no me la creo ¿What? ¿Cómo fue que la bolita terminó del otro lado? No puedo creer Ahora no conecte bien No mames Otra vez Eso me lo aplican mucho Y no sé cómo salirme ahí ¿Es Sparkle o un Reflex? Pero Bueno, un Reflex No me sale Nuestro madre No me la puedo creer No, pero Ni sabías que iba a hacer eso No lo continuaste O sea, repelaba Pero no sabías que podía continuar así No mames ¿Por qué a veces eso no lo hace? No mames Ay, era TP Pero cómo me ganas ahí No, es que está fácil Hasta yo me lo sé Yo sé que no lo tengo No lo he usado ¿Qué estoy haciendo? Carajo Ni sabías que te iba a salir de esa madre La neta Baja más la que un Ultra ¿Viste, no? Oh, Reflex Ok Ok Te voy a atacar con un TP Ok No Carajo No sé No sé Ah, la madre Tú cómo sí puedes ver Dos H Luego, luego Ahí Overhead Ok Ok Ahí era Ok Carajo Carajo No El Gity se baja en mucha vida cuando conecta ¿Sabías que se me puede tirar dos level 3? De una A la madre No le llegué Uy No mames No le llegué Vámonos No le llegué No le llegué Pues gracias por ayudarme a entrenar La neta Me hacía falta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!